¡Que hule mi raza! Les saluda su compa Chiquilín y pues muy pronto llego por allá con toda mi raza del Metroplex, así que échele ganas y espérenme ahora sí que con los brazos abiertos porque yo estoy bien contento de llegar con toda mi raza, eh. Oye, quiero saber de dónde son, de qué parte del mundo son, para quién son los saludos y eso lo pueden hacer a través de mi Facebook. Hágale like ahorita mismo, arroba el Chiquilín, vaya a buscar mi página, hágale like y ahí déjeme saber de dónde es la raza por allá del Metroplex para mandarle sus saludazos y muy pronto nos vamos a escuchar por allá con la guapísima Ana Cruz, también con mi compa Chorizo y con la compa Rey, así que súbale a la grande porque muy pronto llega su compa Chiquilín, ¡Fierro! ¡Vámonos!